Música Mira, que te están esperando Arranca Hola familia, como va la vida? Hoy vamos a inaugurar oficialmente Tú te vas a bañar igual que yo Hoy vamos a inaugurar la piscina Y cuál es la mejor forma de inaugurar una piscina Pues obviamente pasando 24 horas en la piscina Que eso lo voy a hacer yo Él no, porque no se atreve Pero si es un momento No, solo yo Solo tú No sé lo que digo a veces, ¿vale? Pero bueno Y entonces, ¿qué necesitamos para pasar 24 horas en la piscina? Aparte de Claude ¡Colchonetas! Uy, ¿qué no están? Chicos, ¿y las colchonetas? Estaban ahí, si las he bajado yo Estaban antes Estaban ahí, es verdad Ah, ¿cómo puede ser? A ver, hace aire, pero no tanto como para que se vuelen todos ¿Cómo? Pero si estaban ahí A ver, ¿ha salido antes Harry? No No lo entiendo No lo sé No sé qué ha pasado O sea, estaban ahí seguro, ¿eh? Sí, 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 estaban ahí ¿Seguro? ¿Eres la bajado tú? Ups Mira, no, no, mira, no lo sé No lo sé ¡Misterios! En Villa Claude también Eres Sherlock Holmes El Sherlock Holmes El Sherlock Holmes Pero bueno, mira, de igual, tenemos esta ¡Ah, la mejor de todas! Pues coge esta Y vamos a empezar ¿Tienes tienda de campaña? ¿Tiene tienda de campaña, papá? Sí Vale Menos mal que papá Ya lo sé, es que tampoco esté ¡Oh, no! Sí, está ahí Vale, perfecto Pues ya está Si tienes la colchoneta Tienes la tienda de campaña Y tienes una madre que te graba Y un padre que te va a ayudar a montar la tienda Ya lo tienes todo ¿Qué hay que hacer? Tirarla Exacto ¡No! ¡No! No, 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 la colchoneta Tirar la colchoneta ¡Que voy! ¡Oh, no! A la vez Venga, va Tirar la colchoneta ¡Ah! ¡Venga! ¿Qué hacemos? Tirarla, ¿no? ¡Una, dos y tres! Otra vez ¡Una, dos y tres! Venga, ahora tira otra por ella Venga, queda oficialmente inaugurada la temporada de baño 2020 ¿Me tiro por ella? ¡Claro! ¡Venga! ¿A quién le dices si está caliente o fría? ¡Está fría! ¡Está fría! ¡Venga! ¡Ahora ya me va a matar! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No quiero morir! ¡Ay! ¡No! ¡Está congelado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se ha aguantado conmigo, eh! ¡Para raro! ¡Ja, ja! ¿Está fría? ¿En serio? ¡No, no. ¡Está buena! ¡Poquito hice! ¡Bueno! O sea, si está fría, yo no me meto, eh. Ya os lo adelanto. ¿Qué vais a hacer ahora? No lo sé. ¿Puedo montar la tienda de campaña? ¡Sí! Pero os digo una cosa. con el aire que hace si se ha llevado las otras colchonetas se lleva esta con la tienda de campaña con clor de dentro vale pues atala porque si no pero esta que nos moja toda en la tienda de campaña no la voy a cortar no la voy a cortar no hombre el primer baño tiene que ser interesante no 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 se agarra ahi como como lo hace me voy a morir me esta trabajando mal me voy a morir mirad al morrillo ahora si ahora si ahora si que tal la sensacion ay no me gusta ah bueno ah bueno vale te has ahogado no esta viva no esta viva donde vais a atar la colchoneta vamos a partir de esa base no se donde espérate es que me sube la camiseta vale se te ve la lorza se me ve la lorza el hombre invisible para lorza es que estaba un poco rebordete el hombre invisible estaba un poco condón yo soy de que te fino no 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 que llevo la camara eh esto se supone que se lanza y se estrena no? se lanza y se monta no? se lanza y se monta no? se lanza y se monta si pensaba que lo iba a lanzar asi todo iba ya al agua ahi te la lanzo te la lanzo y tu la coges hola pues no vea tan espectacular como el anuncio va a caber eso en la colchoneta no si a ver me gusta me gusta fácil fácil para toda la familia el preconsejo el preconsejo de hoy el preconsejo de hoy el bico corte de hoy el video acaba de empezar me han picado los mosquitos y llevo las piernas que parecen morcillas morcillas rojas si esta asi un poco improvisado sabes si esta empeñado que queria hacerlo hoy yo he dicho no hoy no se puede que si por no irla se puede pagar hombre es que esperan otro día más si lo puedes hacer hoy venga va para adentro salvados por la gravedad porque se va a poder dormir ahí yo no lo veo adiós cariño esperate pero de mi consejo de hoy a ver ahora es cuando me corto probablemente se corte que te quieres hacer el sexy el sexy en I know it tu 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 callate hombre que esta siempre relegando hay algún piscinero por ahí que me ayude pues no creo que sea mi piscinero algún piscinero entre los claretamis como se llama la piscina técnico en piscina arquitectos de la piscina eso ahora no es lo importante papá espera que lo tiene que reparar espera que lo tiene ahora si que va a ser 24 horas pero 24 horas para que lo arregle vamos uy me ha parecido ver algo o no quiero ver algo ahí arriba yo no veo nada no se no se bueno nada ni caso cosas mías yo ya veo gente donde no la hay osea que tampoco me voy ahora ya ya puede ser pero que ha pasado que ha habido un huracán o algo un huracán y ha subido para arriba ya pero no lo entiendo no lo veo no lo veo no hay nadie no hay nadie no pero que ha no hombre lo llevo ya no no tiene lógica en serio no no pasan cosas raras pasan cosas raras nos mudamos wey no se que es otra vez osea que papá osea tiene que haber alguien osea tiene que haber alguien no 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 me estoy rellendo mucho tiene que haber alguien osea no puede ser si no hay nadie jajaja vale esto ya es demasiado tu que pasa aquí eh jajaja no pero que no hay nadie osea el otro dia os dije que vi a alguien asomandose por la casita no mamá eso ya no que son paranoias tuyas que no son paranoias mias que yo lo vi osea que lo vi no no hay mente otra osea pero de que mamá mira si esto es una broma ya te vale que no que yo no soy Claudette jolín vamos a ver estoy aquí sentada como voy a ser yo como os voy a gastar una broma si me estais viendo todo el rato ahi osea que papá puedes ir a mirar por favor oh 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 Papá Papá Está ahí Pero vamos a ver, has tenido que ver a alguien, papá En serio, que acaba de estar aquí Que nos ha tirado globos, que estaba ahí escondido Jopé Que lo ha visto Claudette también Papá, que sí ¿No es cosa de ella? Está en las tumbonas ¿Dónde la has visto? Está escondido en las tumbonas, papá, que no se ha tirado globos ¿Esto qué es? ¿Tú quieres verlo? Lárgate de aquí, vete de mi casa ¿Quieres ir? Lárgate de mi casa ¿Pero cómo no vas a ver a nadie? Tiene que haber alguien Papá, tiene que haber alguien O sea, no puede ser Sí, no lo entiendo No entiendo La verdad es que yo tampoco lo entiendo Pero has llegado hasta la entrada de la casa Claro Y he salido fuera ¿Y no había nadie? No lo entiendo, no lo entiendo Pero es que encima tu hija dice que se quiere quedar aquí a dormir, ¿sabes? No, no, no No te vas a quedar No te vas a quedar Se cancela el 24 horas, Claudette Se cancela el 24 horas Vale, bueno, otro día Pero primero tenemos que saber quién es O sea, hoy no puede ser Tenemos que hacer una investigación Una investigación seria, ¿vale? Tenemos que averiguar quién es este señor La verdad es que no entiendo por qué jara en un ladro Yo tampoco, es una cosa rarísima A lo mejor es invisible o algo ¿No lo ves? Ups Así que, Claudette Amis Si queréis que investiguemos quién es este hombre misterioso Tenéis que darle a Like 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 Mucho like Like Y suscribiros Hoy Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Gracias!